Hola, soy Silvio Leguía, miembro de la Asociación Misionera de Marketing y director del Congreso Regional de Marketing. Tenemos el orgullo de anunciar la realización de nuestro sexto Congreso Regional de Marketing, primer Congreso Virtual. Este año el título será Estrategia 360, la era omnicanal. La omnicanalidad trata sobre los diferentes canales, acciones, herramientas y modelos que utiliza una empresa para transmitir su mensaje al segmento del mercado hacia el que se quiere dirigir en forma simultánea. Como tal, tendremos disertantes representando a los distintos eslabones de esta estrategia omnicanal, cada uno con una temática distinta y representando a una empresa diferente. Como todos los años, tendremos disertantes de lujo, algunos representando a empresas multinacionales como Hewlett Packard, como la agencia de publicidad Young & Rubicam, como la agencia de prensa Porter Novelli y otros que esperamos poder confirmar en los próximos días. También tendremos disertantes de relevancia nacional como Molinos Río de la Plata, con marcas como Exquisita, Matarazo y otras, y la empresa Hypno, desarrolladora de contenidos holográficos. Y por supuesto, contaremos con disertantes locales, como el caso de Marcelo Rodríguez, presidente de Marandú Comunicaciones, Sergio Gellman, propietario de la firma Plastimí, y Silvina Oliva, dueña de la empresa Valerio Oliva Forestal. Esto será el 17 de julio, en coincidencia con el aniversario de la Asociación Misionera de Marketing, a partir de las 13.30 a través de la plataforma YouTube. Los invitamos a todos y los invitamos también a acercarse a la Asociación Misionera de Marketing, a hacerse socios de la mayor red de profesionales de marketing de la región. Los esperamos.